¿Qué parió de la abuela? ¿Y qué parió? Dos malditas fumonas Dos fumonas Fumadoras Hay dos nenas que fuman Un habano Un burrito Vamos a ver las imágenes Y vamos comentando encima porque creo que esta es la máxima expresión De la degradación de la sociedad Ah, una juguita ¿Quién es el de arriba? El Charo Blanc Tu crush En el área Ese es tu crush, ¿verdad? No, no, no Esa es la que te pone malosa No, no, no ¿Y quién está abajo? Meloni ¿Quién es Meloni? Melimbau Pero Melimer está como... ¡Ay, la perversa! ¡Ay, la perversa! ¡Ay, no! Esas juntas no son fáciles ¿Qué es lo que fuman Melimer? Yo quiero saber Ah, se lo estaba con que sumar la risa La perversa nada más sale ¿No son esos? La perversa nada más sale fumando Bebiendo Besándose con mujeres Batiendo la chapa Estrujándose con el asco del veloso Este joyito triste que tiene Así no se puede Ahora, ¿cómo que se llaman esos tabaquitos? ¿Diplomático? Eso es lo que tú desarmas Mira, uno ha recorrido mucho en esta vida Y uno sabe lo que hace Tú sabes que ha recorrido mucho Ahora, eso parece un bate Ahora, eso es lo que sabe de chocolate Hay una canción de La Insuperable que me encanta Que dice Tengo una nota jamaiquina Tengo una nota jamaiquina Yo no creo que Melimer que sea una mujer tan correcta No es que no lo haga Porque lo puede hacer en su libertad Porque ella dice que ni bebe No, pero que eso es como uno de los tabaquitos Que son unos cigarros Que se espuma que tienen sabores Pónganlo en full pantalla Porque vamos a aclarar esto Si es una sustancia ilícita O si es un tabaquito Si es una sustancia ilícita Ella se espuma Todo eso sale en cuero Loca Loquita En la plaza de la bandera La vejo Es desnudita Ahora, una cosa Aunque, ¿cómo se llama? Aunque la perversa Ay, no, José Ángel Aquí sí yo no meto las manos en el fuego No, no, no Quítame el panel de un pronto ¿Qué es eso? El camarógrafo dice Que tiene experiencia Y dice que no No, ¿o sí? Que no No, ¿qué? No, no, no Tampoco Melimer Melimer no es tan loca No Tan loca Ni va a dañar su carrera Tan confort Además, eso es un incienso No, incienso no es Un incienso De lo que tú estás Para matizar los lugares Hay tabacos, señores Que son así de Cortos Finos Y son finos No necesariamente Tiene que ser lo que tú estás pensando No, no, no Melimer no es de ahí ¿Qué dicen los comentarios? Es una muchacha correcta Ahora, una pregunta Usted Ya metimos la mano en el fuego Por Melimer Cosa que me desagrada ¿Pero la podemos meter Por la perversa? Bueno, la perversa Como dice su nombre Una perversa Una perversa Pero Melimer no Melimer no va a dar Ese mensaje Porque ya no hay de ahí Además que las dos Son muy sanas Porque mira La perversa Está bebiendo agua No, no es muy sana En Melimer sí Que me conste Una muchacha sana Para la perversa ¿Puedo meter Para la perversa? Sanita, sanita, sanita ¿Puedo meter